Bueno, muchas gracias. Bueno, pues lo que quiero compartir en estos minutos con ustedes es un proyecto de investigación. Bueno, realmente fue un proyecto desde la perspectiva de la investigación, acción, participación o participativa que desarrollamos entre la Fundación Carisma, una ONG muy importante que tenemos acá en Colombia que defiende o trabaja por la defensa de los derechos de los usuarios en Internet, y la Red de Investigación Educativa IERAD, que es una iniciativa académica ubicada en el sur occidente de Colombia, que ha venido trabajando sobre el tema de la apropiación de las nuevas tecnologías, sobre todo en el entorno escolar. Este proyecto de investigación hizo parte de un proyecto más grande, que ahorita les comento de qué se trata, y realmente en estos minutos, más que contarles sobre el proceso de investigación, lo que quiero contarles o quiero compartir con ustedes es el trabajo que hicimos con los docentes y las cosas que emergieron o que surgieron de ese trabajo, que es algo que nos ha parecido muy interesante y es fundamentalmente lo que queremos presentar. Como les comentaba, este es un proyecto que se desarrolló con maestros de escuela, con docentes de escuela, particularmente de 12 instituciones educativas, que es la manera como se conocen acá los colegios públicos de educación básica y media a nivel internacional. Se habla de K-12, pero en Colombia hablamos de educación básica y media. Y fueron 12 instituciones que estuvieron distribuidas en 4 departamentos. y representó todo un reto porque, si bien el tema de las nuevas tecnologías puede ser muy habitual para muchas personas, en Colombia y sobre todo en el entorno de la educación básica y media, el tema de las TICs, digamos, es bastante disímil, sobre todo cuando hablamos de ciudades intermedias o incluso de escuelas rurales, el tema de las TICs sigue siendo un tema que no se logra apropiar adecuadamente, que se utiliza, se sigue utilizando mucho para perpetuar algunas prácticas que a veces tenemos como docentes, el tema de pensar que si no dictamos la clase, entonces el estudiante no va a aprender el tema. Y eso, pues, traducido a las TICs, lo que significa es el bombardeo de información, PDFs o videos con información y como que nos quedamos a veces solo en eso. Entonces, el reto de este proyecto era, como proyecto de investigación, el tema estaba en estudiar una metodología de co-creación colaborativa de recursos educativos abiertos, es decir, cómo lograr que esta metodología para que los docentes se animaran y se lanzaran a crear recursos educativos abiertos, digamos, fuera más efectiva. O sea, cuáles eran esas condiciones que favorecían la apropiación de esta metodología o cuáles eran las condiciones que de pronto dificultaban este proceso. Pero en esto realmente empezaron a surgir otras cosas que nos parecieron supremamente interesantes. Y antes de contarles cuáles fueron esas cosas, pues, ilustrar o indicar que este fue un proyecto que se hizo en el marco de un programa de investigación mucho más amplio, que fue liderado por, bueno, Robert 4D, que fue liderado por la Universidad de Ciudad de Cao, y que realmente éramos una serie de, eran cerca de 18 proyectos alrededor del mundo trabajando sobre el tema de cómo aprovechar los recursos educativos abiertos para el desarrollo de los países, digamos, del tercer mundo, que es una denominación que uno creería que ya está superada, pero que aún se manejan en ciertos ámbitos, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los proyectos, de todos estos 18 proyectos, solamente dos proyectos estaban enfocados en educación básica y media, los demás estaban en educación superior. Un proyecto similar a este que les estoy comentando se desarrolló en la India, específicamente en la ciudad de Bangalore, y el nuestro, que estaba, pues, trabajando con educación básica y media. O sea que, un poco para indicarles que el contexto en el que estábamos trabajando era mucho más amplio. Las etapas del proyecto, simplemente como para tener una referencia, fue un proyecto de dos años, que desarrollamos entre 2015, 2014, 2015, y bueno, y se extendió un poquito a 2016, y básicamente, pues, desde la perspectiva de la investigación de acción participativa, pues, tuvo unas etapas, digamos, importantes en el sentido de reunirnos con los profesores. Si bien el proyecto de investigación tenía la pregunta muy definida, lo cual va como en contravía a lo que plantea la investigación de acción participativa, el tema de esta metodología se utilizó fue en el trabajo de los docentes. Es decir, nosotros no les decíamos cuáles eran los recursos que tenían que elaborar, sino que, a partir de los cursos particulares y de los grados particulares en los que estuvieran trabajando estos docentes, pues, íbamos definiendo como las preguntas que suscitaba la apropiación de esta metodología. Pero, en términos generales, digamos, hubo una etapa de inducción. Como las colegios eran distantes, esto tomó un tiempo. O sea, esto no fue algo que se hizo de un momento a otro. Fueron casi seis meses en proceso de dar a conocer algunas herramientas de software libre, algunos temas sobre derechos de autor. Digamos, era un tema como de preparación al proyecto. Luego hubo el trabajo fuerte, que fue el de co-creación. Es decir, sentarnos con los profesores. Bueno, sentarnos fue una forma de decirlo, porque la mayoría del trabajo fue virtual. Pero tuvimos algunos encuentros presenciales. En donde nos sentamos con ellos a mirar qué era lo que ellos hacían en el aula. cómo podíamos proponerles la creación de recursos o la reutilización de recursos en el aula. Pero, sobre todo, allí vino el tema de trabajar con ellos como metodologías alternativas de trabajo en el aula. Junto con esto, pues, luego vino la implementación, que ya los profesores hacían específicamente con sus estudiantes. Y paralelo a todo este proceso, pues, estuvo el tema de investigación realmente. Pero, como les digo, esta presentación está fundamentada o focalizada específicamente en un proceso de sistematización paralelo que se hizo a todo este proceso. Y aquí es donde quiero centrarme en un hallazgo particular que fue lo que nos marcó bastante sobre este trabajo y es fundamentalmente lo que quiero compartir con ustedes. Y es, una cosa es hablar de recursos educativos abiertos. ¿Sí? De acuerdo con la definición de la UNESCO, pues, estamos hablando que es todo material o elemento que me puede servir en términos de investigación, de aprendizaje, de enseñanza. ¿Sí? Y que se puede, digamos, reutilizar y se puede modificar. Digamos, palabras más palabras menos, la definición va por esa línea. Pero, cuando uno desmenuza esa definición, lo que se da cuenta es que es un tema bastante instrumental. Es decir, yo puedo tener desde una imagen con una licencia Creative Commons, eso es un recurso educativo abierto, hasta un curso entero en donde todos sus elementos, pues, estén licenciados de forma abierta y eso también se consideraría un recurso educativo abierto. Lo que nos parece interesante es, dentro, en el proceso del proyecto, fue darnos cuenta que había una concepción que nos pareció más sugerente y era el de educación abierta. ¿Y a qué hacía referencia la educación abierta? Pues, bueno, más que una definición, lo que quiero plantear es cómo fue que llegamos a esa concepción y, sobre todo, más que nosotros como investigadores, es cómo los profesores lo apropiaron. Entonces, el camino que recorrimos, eso que les voy a comentar fue en retrospectiva, ¿no? O sea, el proceso no fue de manera lineal, pero reflexionando sobre lo que pasó en este proyecto, lo que encontramos es que hubo un primer momento. Y ese primer momento, digamos, son tres momentos los que les voy a hablar, pero este primer momento nos parece interesante y es cómo, cuando abordamos el tema del derecho de autor con los profesores, esto generaba preocupación. Claro, derechos de autor, porque nosotros lo planteamos desde una perspectiva un poco sobre sus, digamos, restricciones, sobre cómo el derecho de autor a veces coarta, ¿no? Y hubo un caso en Colombia muy particular, que es el caso de Diego Gómez, un estudiante de un programa, en su momento, pues, estudiante universitario, que fue demandado por compartir una tesis de maestría que ya había sido sustentada. Y esto ha generado todo un movimiento en torno a la importancia de las publicaciones abiertas para el trabajo académico. Pero entonces, al comentar este caso y comentar otras situaciones sobre el tema del derecho de autor, los restrictivos que a veces esa perspectiva plantea, pues, eso generó preocupación entre los docentes, ¿sí? Lo que no nos imaginábamos era el impacto que esto podía tener, porque a continuación, cuando trabajamos sobre las posibilidades de Creative Commons, sobre cómo existen millones de personas en el mundo que licencian sus documentos, sus fotografías, audios y cosas más elaboradas, elaboradas como, digamos, recursos educativos hechos en Excel, por ejemplo, completos con Creative Commons, esto empezó a generar interés en los docentes. O sea, ellos no creían, digamos, era como una sorpresa darse cuenta, después de haber visto las restricciones del derecho de autor, cómo había gente que compartía. Y también nos dimos cuenta que el interés estaba, es porque finalmente es una práctica habitual también entre los docentes, ¿sí? Y aprovechar o reutilizar, digamos, lo que hacen sus colegas para presentarles cosas a sus estudiantes. Entonces, como que se empezaron a sintonizar con el movimiento de licenciamiento abierto, pero a través de conocer productos concretos como fotografías, como videos. Y luego, aquí es donde damos el salto a la educación abierta, porque realmente como, si bien el propósito del proyecto era que los docentes entraran o conocieran una metodología de creación de recursos educativos abiertos, pero nosotros no nos quedamos allí, sino cómo estos recursos podían utilizarse como disparadores o como mediadores para que se generaran cambios en las prácticas pedagógicas de los profesores. Claro, ¿de dónde echamos manos? Pues dado que las personas que estábamos involucradas en esto, pues tenemos una larga trayectoria en el tema de la cultura abierta, software libre, licencias Creative Commons, incluso algunas experiencias con hardware abierto. Pues lo que hicimos fue tomar esos valores de la cultura libre para introducirlas en esas prácticas. Y esos valores consistían en, por ejemplo, decir, bueno, pues si los chicos tienen que elaborar unas diapositivas, oiga, pues no las hagamos solos, hagámoslos de forma colaborativa y veremos cómo puede esto, digamos, aprovechar lo que otros han hecho, pero al mismo tiempo retribuir compartiendo lo que estamos haciendo con una licencia. Entonces, eso de compartir, eso de respetar al autor independiente del material que estemos utilizando, o sea, o que ese autor sea lejano, o el autor puede ser mi compañero de clase, empezó a generar unas dinámicas muy interesantes que entusiasmó muchísimo a los docentes. Ya para, digamos, para ir como cerrando la presentación, lo que quiero comentarles es algunas de las recursos que elaboraron estos docentes con los que trabajamos, que fueron, no sé si les comenté, eran cerca de, o fueron unas instituciones educativas, aunque el grupo empezó siendo más grande, cerca de 48 docentes, realmente terminaron 22, pero fueron 22 personas que entraron, 22 docentes que entraron en esta dinámica de crear sus propios recursos o de modificar recursos existentes y sobre todo de plantear el uso y la creación de estos recursos con los estudiantes desde una perspectiva en la cual no se encerraban en las cuatro paredes del aula, sino que tenían en cuenta a otros actores que intervenían en el proceso. Por ejemplo, en esta diapositiva que están viendo de la institución educativa John F. Kennedy de la ciudad de Popayán, fueron profesores que trabajaban en el tema de razonamiento abstracto y lo que encontraron es que todas las cartillas que ellos tenían eran fotocopias o eran cosas que habían conseguido, pero todos tenían los derechos reservados. Entonces, cuando trabajamos con ellos, lo que ellos decidieron fue, porque tienen una amplia experiencia en esto, fue crear sus propias preguntas. De hecho, hubo algunas que las crearon con los estudiantes y con esto crearon su propia cartilla imprimible, esto fue un material no tanto para uso digital, sino para uso impreso, imprimible, licenciado con Creative Commons. Esta otra experiencia es de una zona rural, digamos, del departamento del Cauca en Colombia, pero es una zona rural bastante alejada, con vías de acceso un poco complejas, algunas partes, terreno destapado, pero lo interesante es que en este caso fue un material alrededor de las matemáticas y fue un ejemplo muy bonito que tuvimos de reutilización. La profesora, al empezar a buscar materiales, encontró uno que habían realizado dentro del plan Saibal en Uruguay y lo que hizo fue toda la parte de explicación de gráficas, estadísticas, la utilizó, la reutilizó porque el material ya estaba en Excel Learning y lo que hizo ella fue cambiar las imágenes de acuerdo con ejemplos de su contexto cercano y cotidiano y complementarlo pues con las actividades pedagógicas que ella estaba desarrollando con sus estudiantes. Nos pareció también muy interesante cómo varios de los profesores con los que trabajamos al sentirse como tan sorprendidos por las posibilidades que permite el licenciamiento con Creative Commons, incorporaron dentro de sus planes de estudio dentro de las áreas que estaban trabajando el tema de Creative Commons. O sea, se convirtió en un tema a trabajar con los estudiantes y esto no solamente sucedió en el área de informática dentro del plan de estudios del colegio sino también en otras áreas como por ejemplo en educación artística. Otro resultado interesante de este proceso fue ver cómo esta concepción de crear y de reutilizar recursos a partir pues licenciados de forma abierta permitió o sea, esta postura del docente como creador de sus propios recursos permitió tomar aspectos de su contexto que son problemáticos o que son sensibles más que problemáticos. Tenemos una zona al norte del departamento del Cauca donde se tiene situaciones de minería ilegal que para esta zona pues digamos como mucha gente vive de ello pues es algo con lo que tienen que vivir pero fue interesante cómo una profesora empezó a trabajar digamos las reflexiones con los estudiantes sobre las implicaciones de la minería ilegal desde lo económico desde lo ambiental a partir de unos materiales iniciales que ella realizó y luego cómo lo complementó con materiales que a partir de indagaciones que hicieron los estudiantes pues ellos mismos empezaron a realizar. también está un trabajo muy interesante realizado por la Escuela Normal Superior de Popayán que es un son instituciones dentro de Colombia que sin ser universidades hacen un proceso de formación de maestros sobre todo para el nivel inicial de la educación básica y media y fue muy interesante cómo este profesor combinó uso de herramientas de autor libres o gratuitas trabajó con Excel Learning Edilin J-Click para que los maestros que se están formando pues aprendieran a crear recursos educativos abiertos pero introdujo de manera muy contundente el tema del derecho de autor y del licenciamiento Creative Commons y cómo a partir de esto trabajaba el tema de valores o sea insistió mucho o hizo mucho énfasis en la importancia de respetar al otro claro porque cuando yo tengo que tener en cuenta la licencia de un material para ver qué puedo o qué no debo hacer con ese material cómo este profesor trabaja la importancia de respetar la voluntad de ese autor que está siendo expresada a través de la licencia y si lo encuentro una imagen en internet que no tiene una licencia Creative Commons pues hay que respetar eso y no debo de pronto incorporarla dentro de materiales porque no lo está haciendo de manera explícita y finalmente pues para comentar que estos profesores que se engancharon de manera muy interesante con el proyecto se empezaron a convertir en embajadores no solamente de hecho el tema de difundir las herramientas con las que estaban trabajando empezó a ser un tema secundario sino de esta perspectiva del derecho de autor y del licenciamiento Creative Commons como una manera de trabajar el tema de valores en los estudiantes y a partir de sus propias experiencias cómo podemos avanzar hacia una educación abierta entonces ahora sí digamos esta presentación finaliza diciendo o más bien como resumiendo qué fue lo que se encontró con ellos y fue ver cómo cuando hablamos de educación abierta en el marco de este proyecto lo que estábamos hablando era de una manera en que se asume la formación en la sociedad del conocimiento pero que enfatizaba en el tema de la creación colectiva y la creación colectiva bajo una perspectiva de respeto del derecho de autor entonces no solamente es el tema de la creación no solamente el consumo de tecnologías o de contenidos o de conocimientos sino la creación también de estos contenidos de estos digamos de estas piezas de información que hacen parte de su proceso de formación sino también de cómo lo hacen desde una perspectiva de desarrollo de valores entonces bueno pues esto es un poco de lo que de lo que realizamos en este en este proyecto que nos parecía importante compartirlo sobre todo porque una de las preocupaciones que siempre nos ha saltado digamos a lo largo de muchos años de estar trabajando en temas de difusión de software libre de promover el uso de herramientas es que a veces nos quedamos en eso en que uso la herramienta como tal pero no necesariamente eso desarrolla procesos pedagógicos diferentes no necesariamente hay una transformación de las prácticas de los docentes y lo que encontramos en este proyecto es que de hecho les confesamos no lo teníamos planeado no pensamos que fuera a surgir por ese lado pero fue como ese trabajar el derecho de autor un poco para generar preocupación luego mostrar Creative Commons como una alternativa a esa visión restringida que a veces se tiene el derecho de autor y como trabajar en torno a la educación abierta a partir de las posibilidades que nos genera Creative Commons pues realmente eso sí nos empezó a generar o empezó a generar en los docentes unas dinámicas diferentes una manera diferente de asumir la cultura libre más allá del uso instrumental incluso del software libre entonces bueno pues es un poco lo que queríamos compartir con ustedes y no sé si hay preguntas o inquietudes que quisieran que desarrolláramos en este momento muy bien Ulises de hecho lo que comentábamos Manuel y yo aquí en el cuarto de control ¿no? es que la discusión que generaste tanto en el IRC como en en las charlas de Twitter ¿no? es más bien una discusión paralela sobre la importancia de la bueno lo traduzco él no dice así pero de la propiedad intelectual ¿no? en el ejercicio disciplinar es decir yo decía en el IRC que lamentablemente el tema de la educación con software libre es muy instrumental siempre siempre gira alrededor de el software siempre gira alrededor de la herramienta y como cambia muy rápidamente pues se pierde se pierde el capital que construimos en cambio si interiorizamos digamos este otro vector ¿no? de la cultura libre del uso de los de los licenciamientos es mucho más probable que perdure digamos la intervención ¿no? es que 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 lo lleven a cabo de maneras mucho más largas ¿no? entonces más que una pregunta ¿no? era como hacerte ver ¿no? existe algunas algunas fibras por ahí ¿no? entre los docentes que nos van acompañando sobre el tema de la importancia de considerar la propiedad intelectual en el ejercicio docente ahora sí no sé si hay ya preguntas si tienes ya algunas Manuel todavía no tenemos alguna no pero pero estamos de acuerdo o sea precisamente ese ese fue algo que no lo teníamos claro cuando arrancamos el proyecto y en el proceso nos empezamos a dar cuenta de eso de la importancia de no centrarnos tanto en el uso de las herramientas sino en los valores que promueve el software libre o sea el trabajo no individual sino el trabajo colectivo el trabajo incluso colectivo no con personas que tengo al lado sino con cualquier persona en el mundo o sea cómo se pueden aprovechar estas tecnologías para eso el tener unos manifiestos unas reglas de juego claras y si uno mira de fondo realmente eso es y se los confieso digamos en mi experiencia personal cuando yo me acerco al mundo del software libre yo lo hice fue por las herramientas y porque me parecía supremamente interesante que podía obtener herramientas sin tener que pagar por licencias pero finalmente lo que en mi experiencia personal y también creo que los docentes de este proyecto lo empezaron a mirar es que más allá de eso está el hecho de encontrarse con otro o sea de encontrarse con otro que uno a través de un correo electrónico encuentra respuesta a inquietudes a preguntas y que a veces si bien el contacto personal es importante pero cómo hay cosas que se pueden hacer a la distancia y un ejemplo de ello yo lo veo por ejemplo en este evento pasaron 7 años desde la última versión pero cuando por lo menos en mi caso cuando recibí el correo de que este año había evento pues me alegré muchísimo y dije no pues participemos es decir es como si esos 7 años no hubieran pasado si es como si la versión anterior hubiera sido el año pasado y como que uno empieza a encontrar la disposición de seguir vinculado a este tipo de procesos a pesar de que no tengamos el contacto personal y permanente yo creo que ese tipo de valores son los que vale la pena digamos resaltar más en las iniciativas de apropiación de software libre en las que a veces trabajamos y lo digo también como una crítica o una autocrítica pues porque llevo muchos años también intentando ese tipo de cosas te decía si efectivamente si pasaron 7 años no solamente para ti sino para todos fíjate que ahora ahora es muy interesante porque yo estoy viendo digamos la transición entre los que componíamos digamos como este gran colectivo en línea que era EduSol frente a nuevos cuadros nos gusta que algunos de ustedes ya comenzaron a mandar para comenzar a mover digamos esta clase de conocimiento de una nueva generación por ejemplo aquí parte de los padawans que aquí nos ayudan están sorprendidos con la noción del hardware o sea de cómo es posible que todas estas ideas de la libertad no solamente tengan que ver con el eje ético sino también tengan que ver con lo físico o sea ¿les parece sorprendente concebir un dispositivo tecnológico físico que sea que sea abierto y que sea libre? no sé si nos puedes platicar un poquito de eso desde tu perspectiva claro sí pues claro digamos porque el típico ejemplo que uno leyó durante muchos años es decir si tú tienes una manzana y vas a compartir la manzana pues te quedas sin manzana pero si tú tienes una idea y vas a compartir la idea no te quedas sin la idea digamos que mucho de la justificación del por qué es viable incluso deseable que el software pero también los contenidos digitales se licencien o tengan una licencia abierta estaba sustentado en eso pero con el tema de los dispositivos claro eso genera una ruptura muy fuerte sin embargo ahí pues bueno primero hay que hacer la aclaración que normalmente lo que se comparte son los diseños más que el hardware como tal porque pues eso tiene un costo de alguna manera pero es interesante incluso bueno y yo sobre eso quiero tal vez remitirme como al movimiento del software libre con Richard Stallman muchos hablan de la perspectiva que plantea Richard Stallman digamos como el padre del software libre pero a mi juicio tal vez uno de los principales aportes de Richard Stallman más que el movimiento en sí mismo fue la licencia GPL porque fue lograr para mí dos cosas enormemente digamos difíciles y que logro sintetizarlas bastante bien lo primero fue concretar una licencia que iba en una dirección contraria a las prácticas habituales de la propiedad intelectual pero sin salirse de su marco normativo o sea fue una reinterpretación de la de la de la propiedad de la legislación sobre propiedad intelectual o sobre derechos de autor específicamente pero sin mover una coma de las legislaciones de ninguno de los países si eso me parece que fue un logro importante y a veces yo no veo mucho ese reconocimiento pero por otro lado está el tema del modelo de negocios que planteó porque hasta donde he leído y he escuchado de Richard Stallman en ningún momento él se opone al tema de la generación de una economía sobre los temas tecnológicos si pero el asunto es el cómo concibe esa dimensión y cómo digamos la licencia apoya ese punto y es ok o sea hay unos productos que se generan hay un esfuerzo ok eso tiene un costo pero una vez ese costo se suple digamos de alguna manera cómo realmente el negocio puede estar para decirlo en esos términos puede estar en el servicio en la capacitación y eso es lo que sucede alrededor del hardware o sea si bien yo puedo digamos tengo un dispositivo que tiene unos costos el ensamblarlo pero más allá de los costos si el diseño es abierto o sea cómo lo que el negocio puede girar es en torno a la posibilidad de lo que yo puedo ofrecer con él entonces a mí me parece que digamos más allá del hardware o el software el tema está en esa concepción del derecho de autor que me permite digamos tener una otra mirada sobre esa legislación pero de otro lado también ese modelo de negocios que plantea porque de todas maneras bien lo ha dicho mucha gente de algo hay que vivir y bueno creo que desde esa perspectiva digamos eso es aplicable no solamente incluso al hardware sino también al tema de la educación un poco para poner también otro ejemplo en ese sentido y es hay personas y yo conozco algunos ejemplos cercanos en donde protegen sus diapositivas como su tesoro más 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 valioso cuando finalmente uno dice bueno pero finalmente unas diapositivas o sea creo que lo más importante es como lo que uno puede en una conferencia en una clase en una sesión en un taller digamos generar alrededor de eso pero me parece que lo que está detrás es como los imaginarios sobre qué es lo que genera valor en la sociedad y me parece que lo valioso en general del movimiento de la cultura libre es que precisamente mueve mueve esos imaginarios en torno a donde realmente está el valor doctor hola hola soy Manuel hola tengo más para ti muchas felicitaciones de parte de gente que nos está siguiendo en el canal de youtube en vivo margarita te manda felicitar carlos también comentarios también de leticia chavales entonces bueno más que nada quiere saber en dónde pueden encontrar algún repositorio para conocer las creaciones que hasta en este momento se han generado a partir de este proyecto puesto que bueno queremos saber para dónde podemos encontrar más información al respecto vale en la página de la fundación carisma se encuentra digamos una subpágina la dirección pues es carisma.org.co slash co-crea y allí se encuentra hay un enlace donde dice precisamente banco oa banco de objetos de aprendizaje y ahí está por institución educativa los recursos la mayoría de los recursos por no decir que casi todo excepto uno fueron elaborados en Excel Learning entonces está uno puede ver el recurso en línea puede descargar el .zip para verlo como si fuera un pequeño sitio HTML o puede descargar el .elp que es el editable de Excel Learning hay un recurso que fue el primero que les comenté en la presentación que como es una cartilla digamos no una cartilla digamos es un material de clase es para imprimir pues en ese caso está el editable y el PDF pero ahí en carisma.org slash co-crea allí se encuentran los ahí pueden encontrar no solamente digamos lo que se hizo en el proyecto de investigación sino también los recursos que elaboraron los profesores muchas gracias Ulises ya tenemos la página de carisma.org de Google y 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 Google entonces bueno te vamos a agradecer tu participación tienes bueno me parece que esta es la única en la que estás como principal pero afortunadamente nos has enviado a varios de tus colegas en donde estás como otro oponente y ellos están como principales lo cual nos hace suponer que es todo un grupo de trabajo en el que estás laborando y que bueno se están justamente empleando este este encuentro para poder tener un escenario en donde puedan mostrar varias personas sus avances sus experiencias sus investigaciones etcétera los felicitamos mucho como siempre tanto Alejandro como yo estamos muy contentos de que estén con nosotros y te vamos a pedir que por favor nos sigas nos sigas lo que resta de la tarde con Víctor que sigue y por supuesto que ojalá pudieras también estar conectado al IRC y al YouTube o al OVG ya de las presentaciones de tus colegas no de hecho ahí estaré porque un poco un pequeño no sé si llamarle propaganda o qué pero precisamente los profesores las presentaciones las otras presentaciones que se están realizando de la ciudad de Popayán son un resultado posterior al proyecto de investigación o sea un poco es como el legado de lo que el proyecto generó y es muy interesante porque en nuestra región no es común que los dos bueno creo que en muchas regiones pero digamos quiero hacer esa puntualización no es común que los profesores se lancen a este tipo de socializaciones más si son virtuales más entonces ha sido un reto muy interesante digamos son profesores muy pilosos de colegios y bueno la idea era pues también como aprovechar estos espacios para que ellos puedan contar de primera mano lo que están haciendo con el tema de las TIC y sobre todo incorporando estos valores de la cultura libre que me parecen supremamente dinamizadores de las transformaciones de las prácticas pedagógicas de ellos bueno muy bien te agradecemos nuevamente tu presentación de eso todo mi cariño digamos por coincidir en estos espacios y vamos a dejar hasta aquí la conferencia para dar paso ahora sí a a Víctor mejor conocido en nuestro IRC como VIC3 que es también un legendario participante digamos de un sol pues vamos a hacer una pausa de 5 minutos e incluimos a Víctor para la siguiente presentación bueno que tengan una buena tarde y noche para la siguiente Gracias.